Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Tengo designios de paz, no de aflicción, tengo designios de paz, no de aflicción. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Si me buscáis de todo corazón. Si me buscáis de todo corazón.